Buenos días, me acabo de levantar y hoy es súper tarde otra vez, son las 10 de la mañana pero es que no sé qué me pasa, estoy durmiendo hiper bien estoy durmiendo súper bien y lo estoy aprovechando porque aparte esta noche ha hecho mucho calor y no tenía el aire puesto y me he despertado sudando como un pollo y ya puse el aire y he podido descansar ese tiempo que ya habrá sido de madrugada así que voy a... hoy es miércoles, miércoles 19 de julio y nada, voy a desayunar y a ponerme a hacer las cosas chicas, que ayer ya se... no sé por qué se me olvidó contaros mirad cómo me miran eres más bonito que una flor sí, claro, apuéstate ahí bueno, lo que os iba a decir que ayer, por fin, por fin, escribí para tatuarme solo me falta comentarle a Chico por email el tamaño que quiero del tatuaje y me dijo que tenía huecos para la semana que viene así que ya está decidido, señoras ya creo que no hay vuelta atrás la semana que viene lo más probable es que me tatúen y ¿sabéis qué es lo mejor? que vais a venir conmigo al final he aunado en un diseño dos ideas pero dos ideas que van muy relacionadas por un lado ya os comenté en el preguntas y respuestas cómo vivo mi vida en la actualidad es decir, un poco... he conocido hace poco lo que es el mindfulness y básicamente o muy resumidamente es vivir el ahora conscientemente de la hora, ¿no? del momento presente, del justo ahora y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento el... no el saber que existe un ahora porque eso somos todos... todos lo sabemos pero no todos somos conscientes de vivir el ahora sin preocuparnos del mañana sin preocuparnos de lo que ya pasó en fin, preocuparnos de lo que está pasando ahora yo, por ejemplo, me estoy tomando el café ahora con mi perrito y estoy disfrutando de mi perrito y de mi café y no estoy pensando en que tengo que hacer ahora más tarde o porque ayer me pasó tal cosa no, estoy ahora aquí con mi perro y con mi café y eso la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento entonces el ahora me voy a tatuar la palabra ahora y... y luego también como os comenté en un vídeo que os pedí ayuda para que me diéreis ideas para... para tatuarme os comentaba que quería algo de... como de ser fuerte de... de hacer las cosas sin pensar en... un poco en las consecuencias ¿no? en... en aprovechar las oportunidades y demás y bueno eso ya os lo... bueno, nada que me voy a tatuar la ola de... es que siempre me agulio con el nombre es la ola de... kanawaka es la ola de kanawaka que es... es una ola así de estilo japonesa que me encanta así que eso es lo que me voy a tatuar pero bueno yo le he dado así un poco de forma con mi estilo personal y... bueno ya veréis como... como es el resultado estoy muy nerviosa la verdad muy nerviosa bueno chicas me he puesto yo así como de gala para dar las ganadoras del sorteo que ya hoy he publicado el vídeo que estaba editando a Jess o sea un follón que no veas y bueno ya lo he publicado en Instagram y la chica ganadora de Instagram me está escribiendo súper contenta que dice que ha chillado en la oficina porque nunca le había tocado nada y que encima le ha tocado mi sorteo que le hacía mucha ilusión y a mí me hace todavía más ilusión veros súper felices así que bueno no descarto hacer algún sorteo más y me estáis comentando y ya habéis sido varias las que os gustaría que sorteara alguna lámina mía de lettering y demás así que lo estoy pensando y me voy a poner a ello porque me apetece mucho si de verdad os gusta mi trabajo pues yo oye os hago unas laminitas y las sortearé porque oye la verdad es que me apetece y nada pues también me habéis preguntado con los stories que qué tono llevaba en los labios y me he puesto un suede de NYX que es este de aquí que la verdad tiene un color precioso pero no corresponde con el packaging de fuera porque este es como más un poco más flúor y este es un poco más azuláceo así como apagado en cualquier caso es el tono Round the World a ver si lo veis ahí ahí y me gusta muchísimo y luego me he hecho como un ahumado así en tonos morados con la paleta Cosmi Metal bueno he utilizado este tonito de aquí para iluminar el el párpado móvil y luego todo lo demás es de la paletita esta que tengo que he utilizado básicamente los dos morados que son Lotus y Heresia y mirad que ahumado tan bonito y me siento yo súper favorecida y aparte a ver si lo encuentro sí he utilizado el iluminador 02 Lavandel Stip para bueno pues para los pómulos el lagrimal un poco aquí en el arco de cupido el tabique de la nariz y me ha encantado así que voy a cambiar la batería que ya me he quedado sin batería bueno chicas son las dos y media y comemos un poco de queso broyer de kits y porra mirad he preparado los platitos y nada ahora estamos viendo otra vez en la tele Regis que es la reina María de Inglaterra no de Inglaterra no de Escocia justo esa de ahí y la verdad es que como ya os comenté en un vídeo de favoritos allá ya por febrero creo o marzo o una cosa así es muy guay pero es muy teenagers también aunque ya parece que han crecido un poco con el paso de las ya hace una vez que si las conspiraciones con el paso de las temporadas ya han crecido un poco y pero estaba muy guay porque toda la vestimenta es así como muy del siglo 21 pero no sé estaba muy guay no pero es verdad que con el paso de las temporadas se ha yo ha madurado ha madurado sí ha madurado sí sí así que nada vamos a comer la burrita es la hora de la siesta perrona sí mi vida uy es que chiringo es más tierno una flor y el hermano de tirionati ¿dónde está? oh amor ¿qué significa esa cara de amor? amor mío ay 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 este cuerpini ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere a él? ¿su mamá? yo el rome y el tire te quiero el tire ay besos ay damos un beso de amor ¿quién te quiere a ti? ¿quién? la madre es suya mi vida ay yo creo que he estado todo el tiempo así contigo ay 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 tu ves esta manita tu ves esta manita ay ay a ver vamos a ver vamos a ver dónde se va a meter ¿eh? ¿quiénes son? ¿unas niñas? ay que se lo come bueno chicas he comido y mirad apenas se ha ido el labial bueno un poco por la comisura pero ha aguantado mucho y además me he limpiado con la servilleta y todo ahora sí que es verdad que se hace como pelotillas bueno voy a preparar el café de después de comer de la sobremesa para no dormirme un poco y a seguir con la tarde voy a intentar grabar un vídeo esta tarde con los duochromatic con swatches y todo es muy guay a ver si me da tiempo así que vamos allá chicas hace un momento os he dicho que quería grabar esta tarde un vídeo de los labiales no perdón de los iluminadores duochromatic de NYX pero creo que hoy no va a ser porque me apetece mucho coser sí desde que hice yo ahí mis mis destos mis fundas para el sillón pues no sé tengo ganas de coser y yo desde el año pasado tengo una tela comprada que no sé muy bien dónde está dónde está por aquí que compré en IKEA que me gustó mucho para hacerme un vestidito clon de uno que ya me habéis visto muchas veces por aquí por el canal que es como verde por aquí y tiene como un trenzado de tirantes pues voy a sacar el patrón de ese vestido y me quiero hacer yo uno así que esta tarde voy a coser así que si eso apetece pues os quedáis conmigo y cosemos juntas un ratito os apetece bueno chicas este es el vestido que os hablaba veis tiene aquí es súper sencillo es así que tiene caída que no tiene mucha historia y aquí arriba pues se va rizando conforme vamos apretando los tirantillos que son así de fáciles y yo voy a coger el patrón de este para hacerlo con esta tela que compré el año pasado en Ikea que es blanca y tiene como letras como lettering ya sabéis mirad veis que chula entonces yo quería hacerme un vestidito como este pero con esta tela y bueno así practico un poco lo que es la costura me gustó mucho me costó 3,50 euros no lo veis ahí y era de un resto que quedaba y el año pasado la compré con la intención de hacerme el vestido y ha pasado un año no me lo había hecho y digo bueno pues ahora va a ser el momento no lo voy a grabar no lo voy a grabar chicas como un tutorial de cómo hacer un vestido y demás porque a ver yo no sé coser yo lo hago por intuición y por lo que he visto en mi casa y demás y ya os digo yo no tengo un patrón que enseñaros para que ustedes podáis hacerlo también porque yo voy a coger este vestido que tengo en casa entonces ustedes de lo que yo os vaya enseñando ahora por aquí pues podéis ir cogiendo ideas y sacar vuestras propias conclusiones de cómo podéis hacerlo y demás en el caso de que os apetezca hacerlo y a mí yo lo hago porque me gusta no me hace falta hacerme la ropa ni mucho menos pero no sé me gusta y me apetece así que nada si os apetece pues quedaros que empezamos a coser hoy bueno hay que poner la pieza del revés y luego doblarla por la mitad para cortarla tal que así este sería el patrón y hay que sacar dos patrones la parte de adelante que tiene el escote más bajo y la parte de atrás luego le daremos la vuelta y la volveríamos a doblar tal que así para sacar dos piezas dobladas es decir cuando corte esta pieza tiene que salirme una simétrica y se hace así para que no tengáis un hombro más grande que otro y demás para que salga simétrico veis esto es lo que hago pongo la tela luego que voy a cortar del revés la pongo doble y yo como soy un poco inexperta cojo un rotulador y lo que hago es marcar todo el contorno es decir ahora lo que voy a hacer es cortar la parte delantera que el escote lo tiene más corto veis aquí esta es la parte delantera y queda más corto que la parte trasera entonces yo ahora lo que hago es que más o menos marco por aquí porque es luego el doblez que le voy a meter hacia adentro y todo lo demás lo que hago es que lo hago al filillo un poco más para luego coserlo un poquito y lo voy dibujando un poco así y luego pues otro poco para luego meter siempre hay que cortar o sea nunca se corta ras porque el dobladillo se come un poco entonces siempre hay que dejarle un poquito más vale y cortamos una vez que ya lo he recortado toda la pieza lo que le voy a poner es por alguna parte una D de parte delantera y ahora voy a proceder a hacer lo mismo pero con la parte trasera veis ya lo tengo colocado pues ahora lo que hago es que dejando como un dedito aproximadamente tanto por arriba como por las asilas como por el contorno y por la parte inferior dejo pues eso para meterle luego un poco y cortamos otra vez bueno y una vez que tenemos cortadas las dos piezas ya he marcado esta con una T para saber que es la parte trasera voy a sacar la máquina y vamos a empezar a coser ya porque esto es súper fácil y en este caso he puesto las dos piezas recortadas dobles para que veáis que vamos a empezar a coser desde la asila es decir tienen que coincidir para que luego la parte delantera con la trasera tengan su significado es decir la más corta quede delante y la más larga quede detrás y no la empecemos a coser juntas porque si no no tendría sentido bueno chicas como os he comentado estas son las asilas y las hago coincidir una con otra para que se vea la diferencia entre delantera y trasera y lo que voy a empezar a coser son los laterales vale bueno chicas me lo he probado ahora que he terminado de coser los laterales un poco por ver si iba bien porque ya os comento yo no soy nada experta en esto esto es un poco según mi intuición también vale entonces veo que más o menos voy bien así que voy a ir ahora con la parte de arriba de lo que viene siendo los tirantes a ver chicas chicas este es el cuello y por aquí en medio cuando esté cosido le voy a pasar lo que es la tirantilla que es como que bordea tanto por delante como por detrás y como quiero que mantenga un poco el cuello así redondito pues le echo ahí un piquito y en función de este he ido metiendo así como dándole un poco forma redondeada tanto por un lado como por el otro y ahora ya lo coso sin problema sin que se me mueva vale tanto esto lo voy a hacer tanto por delante como por detrás antes que coser las asilas bueno chicas ya tengo cosidos tanto la parte delantera como la trasera de los cuellos y me quedaría el bajo y las asilas las asilas lo que voy a hacer es cortar un trocito de un así más o menos de de tela para que quede bonito es decir no lo voy a meter así sino más bien le voy a hacer ahora lo vais a ver conforme lo hago veréis lo que quiero explicar es que por ejemplo en el bajo voy a hacer un dobladillo simple es decir doblo un poquito hacia adentro y coso vale entonces pues queda así es decir el dobladillo por dentro y así queda por fuera vale pero en el tema en el con las asilas es diferente veis tiene como un poco de veis que es como doble pues eso se consigue cosiéndole una tirita de tela adicional y luego se vuelve a hacer como un dobladillo y se vuelve a coser ahora lo vais a ver y lo vais a entender bueno vamos por partes para que lo entendáis he cortado esta tira de tela que voy a coser con la tela del revés justo en el contorno de la axila y del derecho quedaría una cosa así que ahora lo que hacemos es que doblamos como dos veces a ver si soy capaz de hacerlo para que lo veáis pues eso quedaría así y entonces doblamos dos veces un dobladillo finito y luego otro así y ya coseríamos tal que así y se queda hiper monoso veis y el resultado sería algo así que para ser la primera vez que lo hago oye pues no está mal ¿no? donde creo que la he cagado ha sido aquí esto no lo he terminado bien y me he arrepentido y no sé cómo lo voy a arreglar así que a ver cómo lo hago bueno chicas terminado las axilas la parte superior y delantera y trasera y la otra axila me voy a poner ahora con el bajo y después os cuento qué solución creo que le voy a dar a esto que se me ha quedado un poco feo porque la solución la solución habría sido primero hacer las axilas y terminar y luego hacer el doblez pero claro como yo no soy costurera experta pues me ha pasado esto probablemente ya esto no me vuelva a pasar me pasará otra cosa pero esto ya no me vuelva a pasar he pensado que a lo mejor le pongo no sé un cuando le ponga el los tirantes ponerle por aquí por encima cosido un volantito o algo para que esto no se vea a ver si me sobra tela y a ver si se hace y antes de empezar a coser el bajo lo que he hecho es hacerle el doblez y cogerlo con alfileres igualándolo tanto por delante como por detrás para que no se me quede ahí como en la carretera de San Pedro ni nada de eso chicas ya tengo el bajo cosido así a simple vista se ve muy bien pero que pasa que como soy una inexperta me acabo de dar cuenta de que le he dejado mucho y se ve así en el momento que esto me roce con la pierna se va a poner así y se va a ver feo entonces lo que voy a hacer ahora es que con las tijeras voy a ir cortando todo este exceso de pues eso de tela y para la próxima vez ya sé que tengo que hacer un doblez doble para que no se vea esto así tan feo esto de aprender pues es lo que tiene que cometes errores pero que con ellos pues aprendes bueno y ahora voy a hacer lo que viene siendo este cordoncito pero no lo voy a trenzar simplemente voy a hacer como una tirita cosida y ya está y creo que ya se me ha encendido la bombilla para solucionar el tema ese que no he cosido bien del vestido por aquí así que ahora os cuento voy a hacer la tira la voy a medir con esta voy a coserla y ahora os cuento bueno esta es la tira chicas y se cose por el revés porque ahora por aquí le damos la vuelta con una horquilla y la ponemos del derecho chicas al final he tenido que hacer otra tira porque esto yo he sido muy optimista lo he hecho del revés y ahora claro como la tela esta es muy rígida no es elástica no le puedo no le puedo dar la vuelta así que he vuelto a cortar otra tira igual y ahora la estoy cosiendo del derecho así como doble ¿veis? la divido así y así y ya coso bueno chicas me vengo fuera porque dentro estoy muriendo de calor al final lo que he hecho es dejar esto como estaba simplemente he intentado hacerle como un rebordito así para dentro que ni siquiera he cosido ni nada y bueno ya para la próxima sé que quedará mejor seguro ¿veis? lo he dejado así lo he metido y ya está y luego pues bueno he rizado un poquito así ¿veis? y ahora me lo voy a probar para que lo veáis como queda estoy hiper contenta ah tengo que ponerle aquí como una etiquetita o algo para saber cuál es la parte delantera y cuál es la trasera así que no sé creaciones with love ¿os parece bien? o bichito ¡tachán! chicas ¿qué os parece? a ver no es el vestido de boda de mi sueño pero no sé es un vestido súper fresquito para estar en casa mirad qué bien ha quedado al final por aquí ya sabéis esto bueno pues se va ajustando ¡ay! qué ilusión me ha hecho sí que es verdad que ha quedado como un poco corto pero bueno para ir a la playa y demás por detrás ha quedado como un poco bocón las cosas como son ¿veis? parezco más bien un saquito de papas y es que creo que a lo mejor le voy a meter un poco por aquí así y ya no se queda tan ¿veis? es como que le sobra un montón ¡uy! es como que le sobra un montón de tela por aquí ¿veis? pero no sé es como muy guay mi primer vestido mi primera creación la 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 me encanta ¿qué os parece? contadme ¿habéis aprendido algo hoy conmigo? bueno chicos acabo de salir de la ducha son las ocho menos cuarto van a dar y os voy a enseñar un poco así ya más en la percha y demás cómo ha quedado el vestido es lo que he hecho esta tarde básicamente bueno aparte de editar el vlog de mañana y nada la verdad es que estoy súper contenta he aprendido de algunos errores y ah os voy a enseñar también la etiquetita tan graciosa que le he puesto para saber cuál es la parte delantera y la trasera y os hago también un pequeño resumen de cómo lo he hecho por si así como os lo he enseñado no os parece no os aclaráis mucho bueno este es el vestido vale mirad esta es la parte delantera y bueno esta es la etiqueta mirad que graciosa le he puesto un eyelet y bueno esa es la etiqueta así que este va a ser mi sello personal de momento y bueno básicamente lo que hemos hecho primero ha sido cortar las piezas luego he cosido todo el vestido del revés vale he cosido los laterales luego me he venido a las asilas que ha sido un error porque primero tendría que haber hecho la parte del escote y luego las asilas pero no perdón primero he hecho me estoy liando primero he hecho esto y debería haber hecho primero las asilas y luego el escote para que al terminar esto al hacer primero las asilas habría seguido y luego ya cuando hubiese tenido todo al doblar no se habría visto esto tan feo y nada y luego he hecho el bajo cuando he tenido todo eso he cortado una pieza de tela rectangular muy larguita y la he cosido y nada y luego se la he metido y este ha sido el resultado ¿qué os parece? ¿os mola? a mi me ha gustado muchísimo y ahora me voy a subir arriba con el Femme Cantero que no sé si vamos a grabar un podcast y y a tomar algo fresquito porque he pasado una calor esta tarde ahí cosiendo porque claro tenía los focos puestos de grabar imaginaros qué calor y y eso vamos a tomar algo fresquito y ya vemos qué hacemos a lo mejor charlamos un poco ¿no? Femme Cantero ha estado corriendo sí y no veas el tío qué paliza se ha dado 40 minutos corriendo en la cinta pero lo peor ha sido que me he duchado y igual me hace un poco pan sudor es horrible es lo que tiene el verano sí 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 y la humedad bueno chicas son ya las 9 de la noche estoy hambrienta no tengo ganas de cocinar y no sé qué hacer la verdad así que es que no sé tengo hambre pero tengo cero ganas de cocinar es que el vestido me ha dejado sin fuerzas creo que vamos a dipear al final voy a hacer un picoteo tenía guacamole con tortillitas de maíz para dipear tengo estas mermeladas pequeñitas con estos panecillos queso para untar y mezclar con las mermeladas y atención consejo culinario si tenéis quesos de este tipo así como rectangular y este cortador de IKEA tenéis un tesoro os voy a enseñar como corto el queso con este pelador y queda perfecto a ver si podéis verlo desde ahí bueno es tan sencillo como como lo vais a ver pelador de IKEA y les saco las tirillas así sale hiper finito mirad que finito y el arroz perfecto o sea perfecto así que podéis cortar además este queso está buenísimo que es este de aquí el cheddar tierno que os lo enseñé ayer en la compra semanal y oye esto queda la mar de chachi pirulero y súper profesional si tenéis invitados y le cortáis el queso así madre mía de mi vida que bien vais a quedar y súper sencillo súper fácil bueno 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 y mira en cuestión de segundos he cortado mi platito de queso más bonito que nada bueno si alguna lo prueba que me lo deje por los comentarios o si ya lo sabíais y me he creído yo aquí la descubridora de América y también estaba cociendo unos edamames que no sé si lo sabéis pero en Mercadona ya los venden y están muy buenos así que os invito a que lo probéis si no lo habéis hecho yo le he hecho unas escamitas de sal gorda y está súper bueno bueno chicas son las diez y media de la noche ya hemos cenado yo estoy con mis pelitos y y nada estoy aquí en el sofá viendo la tele y intuyo que me voy a quedar dormida pronto así que nada como hoy creo que ha sido muy intenso el vlog pues nada os mando un besito y nada que seguimos viéndonos y antes de nada mil gracias por estar ahí porque me estáis haciendo hiper feliz con cada comentario que me dejáis en cada uno de los vlogs así que mil gracias y nada un beso gigantesco mua